Hace prácticamente 15, 16 meses la lista de espera en la dependencia de la isla Lanzarote como la encontré era una media de 900 días. Hoy como presidente del Cabildo, gracias a la colaboración de la consejera del gobierno de Canarias, los ciudadanos y ciudadanas de Lanzarote esperan 500 días. Hemos bajado 400 días esa lista de espera y tenemos que seguir aunando esfuerzos para seguir bajando. Con estas palabras, el presidente del Cabildo de Lanzarote, Osvaldo Betancor, agradecía a la consejera canaria de Bienestar Social su compromiso con la mejora de los servicios recogidos en la ley de dependencia, firmada en el año 2006. Al finalizar dicho encuentro, la consejera mostró su intención de desarrollar un nuevo convenio de la ley de dependencia de Canarias. El próximo día 20 me reuniré con todos los consejeros de los cabildos insulares para esbozar y coordinadamente lo que será el nuevo convenio de la ley de la dependencia en Canarias. Para trazar un nuevo camino en la asistencia de la ayuda a domicilio y en la creación de nuevos servicios y prestaciones, señala Delgado. Servicios en los que el gobierno de Canarias ha dado luz verde a la contratación de 103 profesionales en la dirección general de dependencia, 40 trabajadores sociales, 40 personas de valoración, un economista, 4 juristas, 2 psicólogos, 4 administrativos, 8 auxiliares administrativos y 4 conductores. Destinando en estos servicios más de 16,1 millón de euros desde este 2024 hasta 2027. Un nuevo convenio en el que ya están trabajando desde el gobierno de Canarias. De tal manera que podamos empezar a cumplir con lo establecido por la estrategia europea de desinstitucionalización y que nuestros mayores, nuestras personas dependientes estén el mayor tiempo posible en su entorno. Junto con esa creación de ese nuevo plan de infraestructura sociosanitaria, que estamos desde el gobierno de Canarias buscando la financiación, no solo dentro del gobierno de Canarias, sino también con el Estado y la reclamación que le estamos haciendo al Estado de las partidas y las fichas financieras necesarias para todo esto. Una apuesta por la mejora en un área que atendió en 2023, en toda Canarias, a más de 40.000 personas en situación de dependencia. ¡Gracias!